hola amigos de como arreglo como veis tengo un fallo en el coche me ahora saldrá el mensaje ves estas dos lucecitas que están aquí pues me sale de vez en cuando cuando voy a echar el freno de mano que es eléctrico en la c4 picasso este este pulsador que hay en el centro me sale un mensaje de error ahora veréis y me tiene bastante mosca entonces y bueno ahora la imagen salía el teléfono que se ha conectado y ahí está el fallo me dice que el freno es defectuoso entonces no me cuadra mucho que el freno esté defectuoso más bien el defectuoso es el o creo el pulsador porque cuando paras el coche el contacto del coche los frenos actúan y se frena el vehículo se queda se queda parado entonces he decidido sacar lo que es el interruptor el pulsador este central que es el único que tengo para echar el freno de mano y es bastante sencillo yo creía que era más más complicado abriendo las guanteras de los laterales tiramos de ese embellecedor y sale pero súper fácil si sólo tiene dos los anclajes a los lados y unas pestañas pequeñitas en el centro y tirando bien sale perfectamente lo que es el pulsador tiene unas pestañas ahí tenemos una y la otra son dos que hay que pulsar las a la vez para liberar lo que es el el pulsador de freno eléctrico pulsando y tirando sale de su alojamiento entonces el conector que lleva en la parte trasera tiene una palanquita que hay que desplazarla como si fuera un freno de mano ahora lo veréis lo desplazáis hacia aquí muy bien y libera lo que es el contacto aquí tenemos el el pulsador de freno de mano el cual me lié a desmontar cosas que bueno no han salido en imágenes ahí veis arriba de izquierda la el despiece que hice porque saqué pulsador y muchas cosas más ahí tenéis los contactos son dos hay dos contactos que se pulsan a la vez y en la parte de abajo esta es la parte de abajo que la pieza va aquí en esta posición y hace contacto en esos dos pulsadores en esos dos micros estos dos pulsadores tocan lo que es el micro de la placa yo la placa la limpie esta placa la limpie con un dieléctrico un dieléctrico es un spray para contactos electrónicos y no afecta a la electrónica no estropea nada limpia y arrastra las impurezas entonces la he bañado la he rociado bien y bueno poca cosa más porque el circuito es bastante simple tiene esos dos micros y poca cosa más lo vuelto a montar en teoría no hay que desmontar la tecla de todo el conjunto este la tecla de que va aquí arriba pero como yo no sabía cómo se desmontaba ni qué había que hacer pues lo primero que me se ha ocurrido a sacar la tecla si vosotros queréis sacar la tecla adelante más más cosas limpiaréis y dejaréis limpias vale porque no se puede hacer ahí otra cosa podéis comprobar los muelles y restos muelles son los que actúan los que hacen que la tecla vuelva a su sitio una vez pulsada que vuelva a su sitio y la tecla va a presión ahora veréis esa tecla tiene unos anclajes a los laterales que entran y salen a presión una vez en su sitio hace clic y se queda ahí es bastante fácil de sacar con un destornillador haciendo un poquito de palanca acaba de saliendo ahí está en su sitio en principio le he dado todo a todas las partes con el eléctrico con el spray que se utiliza para ordenadores para limpiar componentes electrónicos y yo lo he usado para limpiar esto y bueno ahora una vez limpio y comprobado de que actúan los micros porque se sienten haciendo el clic clic el ruido de del contacto lo vuelvo a colocar en su sitio esta palanca es un poquito especial según como la pongáis entra no entra para que entre hay que llevarla a su sitio y volverla a poner en su posición el pulsador va metido a presión sin tener que actuar las lengüetas estas que hemos tenido que usar para sacarlo va a presión clic hace clic y ya está ahí se queda fijado ahora tenemos el coche apagado y montar lo que es el embellecedor central también es muy fácil es colocarlo en su sitio y empujar presionar por todos los puntos hasta que quede bien fijo se presiona se escucha unos clics como que queda ya fijado y ya está listo y ahora solo queda queda probarlo lo que es el pulsador para ello arrancamos el coche y para pulsar el freno tenemos que primero pisar el freno de pie pulsamos no sale el error y en pantalla ya nos dice que el freno está está quitado el freno no está quitado lo volvemos a pulsar no sale el error y nos dice que ya está otra vez puesto el freno de mano bueno eso es todo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo